Aquí les traigo la cadencia de mi liga El motivo de mi vida cancionera Que no hay un solo rinconcito en mi guajira Que no le arregle un suspiro a una morena Este es el tema que dibuja el sentimiento De un hombre que se ha entregado sin medida A la defensa de los bienes de su tierra Que en el mundo es la más bella Y si no que me lo digan Que no haya dado tantas notas Que se cantan y se tocan Como llegué y la guajira Yo descubrí en el polen de una flor La huella que dejó su piro enamorado Yo tropecé en el espacio de Dios La primera canción de mi pueblo adorado Yo tropecé con los años también Que me quieren vencer Pero no lo han logrado Pero no lo han logrado Yo tropecé con los años también Que me quieren vencer Pero no lo han logrado Ay, ese soy yo Ay, ese soy yo El que hace una canción Cuando está enamorado Ay, otro puche Ese soy yo Que me sobra valor Para cantar llorando Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Yara, guitarra, yara Pero de alegría, de alegría ¡Hey, hombre! ¡Ay, yo siempre llevo en mi pecho enamorado Los motivos de los hombres de mi tierra En mí no existe la traición ni el desengaño Porque soy una canción enhorabuena Y en mi poema reflejo de luna llena Pa' la imagen clara de un retrato hablado Me identifico con las aves de la tierra Las costumbres de mi tierra No hay quien diga lo contrario Yo soy un beso, yo nací de un primer beso Yo nací de un primer beso ¿Por qué? Porque yo soy el mayor de mis hermanos ¡Ay, yo descubrí en el polen de una flor! La huella que dejó su tiro enamorado Yo tropecé en el espacio de Dios La primera canción de mi perro adorado Yo tropecé con los años también Que me quieren vencer, pero no lo han logrado Yo tropecé con los años también Que me quieren vencer, pero no lo han logrado Y ese soy yo, el que hace una canción cuando está enamorado Ese soy yo, que me sobra valor para cantar llorando Ese soy yo, ese soy yo Ese soy yo, ese soy yo En mi tierra yo, mi guajira yo Oh, no lo han logrado ¡Oh, no lo han logrado! ¡Oh, no, no lo han logrado! Ahí salió, ahí salió ¡Gracias!